Hola amigos, un gusto como siempre verlos en mi canal. Hoy traigo una casa clásica. Hoy les vengo a hablar de Lolita Lempica. Lolita Lempica en su bote original clásico. Todo el que no conozca a Lolita Lempica es su tradicional bote de manzana. Y el tallito es donde sale el perfume, evoca la manzanita. La manzanita ahí viene siempre con su pintadito de su hoja de maple. Me encanta Lolita Lempica, siempre tiene el detalle bien coqueto para nosotros las mujeres usarlo. Es un perfume netamente femenino, así que no es para hombres. Lolita Lempica en su... ¡Ay, qué rico! Lolita Lempica es una de las lociones que evoca en mí. Lolita Lempica yo la empecé a comprar en el 2000. Nace en 1997, imagínense ustedes, ya lleva varios años en el mercado. Y siempre se posesiona, porque es una de las lociones bien tradicionales, clásicas, dulces, de la familia olfativa frutal gourmet. Entonces, ya vemos que trae la parte dulce. Les voy a leer las notas. Las notas de salida son anís estrellado, ese anís que se abre, violeta y hiedra. Las notas de corazón son regaliz, cereza, iris, raíz de lirio y amarilis. Y las notas de fondo son vainilla, praliné, abatonca, almizcle, blanco y vetiver. Sí, se le siente bastante la vainilla. Es, es, es anís. Tiene bastante el anís, ahí se le siente. Pero es un perfume delicioso. Es un perfume que bien yo lo puedo usar de día, poco. Lo puedo usar de tarde, noche. La gama de, de la duración es de 8 horas, de 6 a 8 horas. Es una duración bastante. Es una loción dulce. Amigos, si no les gusta a ustedes lo dulce ni lo vainilla, no es para ustedes. Pero si les encanta lo dulce y quieren algo diferente, rico. Esta es una loción que para mí siempre va a ser una de mis clásicas preferidas. Porque es una loción que evoca sentimientos. A mí en lo particular me evoca esa, esa vainilla con el abatonca que me dan calidez. Me dan calidez y me siento. Imagínense, desde el año 2000 ya es 23 años que vengo comprando esta, esta fragancia. Porque es una fragancia icónica y clásica. Amigos, esta fragancia, después Lolita Lempica lanza varias, lanza varias. Está la manzanita verde que es bastante cítrico. También hay una manzanita que es más oscura. Está ahorita la nueva, la original que nace en 2020. Entonces podemos ver que Lolita Lempica tiene bastantes, bastantes. No solamente la clásica, pero la clásica, amigos, es una de mis preferidas. Es una loción que siempre la tengo. Tiene la roja, también que se llama la sweet, que es la dulcita, es más dulce. Tiene la Lolita Lempica que es en forma de corazón también, que es una loción rica. Yo prácticamente las he tenido todas, pero una de mis preferidas siempre va a ser la clásica. La clásica de Lolita Lempica, vemos que la mayor parte de la gente dice que la longevidad es duradera. Y que la estela de fragancia es moderada. O sea, que no es tan pesada, es moderada. Depende la cantidad, como siempre les digo. Y es femenina completamente. Aquí no vamos a poner el lado masculino. Es una loción bien dulce, con las notas que se siente como de especies. Tiene, siento como especies ahí, será por el anís que tiene. Pero esa estela me evoca, como les dije, calidez. Me evoca recuerdos de hace 20 años que la compro y me encanta. El precio, pues, el precio es moderado. Estamos hablando de una loción menos de 100 dólares, anda como en 70 dólares. Que es un precio accesible, amigos, para los que la quieren tener. A ver, ¿a qué se parece Lolita Lempica? Acá sale que se parece en las varias notas que dejan las personas que ponen las reseñas. Es que se parece a la mini sexy. Se parece a la Lolita Lempica Black también. Y se parece a la Petite Rob de Noy Guerrillon. Esa loción que sale como un vestidito negro. Esa se parece también a la Lolita Lempica. Entonces, vemos de que Lolita Lempica es una cama variada de lociones dulces, ricas, gourmet para mujeres. Así que, amigos, si tienen ustedes, quieren comprar una loción clásica, dulcita, suavecita de día, de tarde, yo les recomiendo esta casa. Gracias por verme, amigos.